Están tímidas las zarigüeyas y las... los curís. Es que los curís son despertinos, salen al amanecer y a la tardecer. Y las zarigüeyas son de turnos. Creo que acá hay un huequito de adelante. Vale. Gracias. Y yo... yo me he ido por la carrilera hasta Chía, pero nunca me había metido por acá. ¿Está caminando? En cicla. Un día...